Música Repasamos la agenda deportiva del próximo fin de semana y empezamos como siempre presentando a nuestros habituales colaboradores Sara Duarte, muy buenas noches, Guillermo Ruñuela, buenas noches Empezamos contigo Sara, después de esa derrota de la Unión Deportiva de Las Palmas, nueva jornada para ver si los de García Pimienta van sacando un poquito a la cabeza Derrota y vaya derrota, ese 4 a 1 que consiguió como ganar tu equipo, el Celta de Vigo pero que hace que la Unión Deportiva de Las Palmas sea ahora mismo el equipo en primera división que acumula tantas derrotas consecutivas de hecho es que no gana desde febrero, en la próxima jornada además no tendrá complicado porque se enfrentará al Girona un Girona que viene de ganar con el mismo resultado, 4 a 1 pero al Cádiz tercero y 68 puntos que acumulan frente a los 37 que acumula la Unión Deportiva de Las Palmas este partido se jugará el próximo lunes en el Estadio de Gran Canarias Unión Deportiva de Las Palmas, Guillermo comentábamos antes en la sección del debate de la Liga que está pasando su peor momento de la temporada, ya son muchas las jornadas 5 de forma y manera consecutiva en la que no consigue la victoria y no consigue ni un empate, 5 derrotas consecutivas para la Unión Deportiva de Las Palmas que quizá ahora mismo lo que comentamos a la sección del fútbol, creo que en todos los deportes pero especialmente en el fútbol, que a la larga normalmente los equipos se colocan donde se merecen y quizá, y también lo hemos analizado, la Unión Deportiva de Las Palmas esta temporada estuviese durante gran parte del año por encima de sus posibilidades o por lo menos por encima de lo esperado yo creo que nadie a principio de temporada contaba con un conjunto amarillo luchando incluso por retes en puestos europeos seguramente son pretensiones demasiado altas para la plantilla que puede tener Las Palmas y de hecho, bueno, todos los seguidores amarillos, que yo no soy el máximo seguidor de la última hora de la Unión Deportiva de Las Palmas pero sí que es cierto que están sorprendidos por el buen hacer del conjunto de García Pimiente quizá ahora mismo se está ubicando en el nivel que le correspondería a principio de temporada la temporada está siendo buena y el Girona, pues bueno, está bastante por encima ya no solo creo que a nivel individual, que también, que es que el Girona tiene muy buenos jugadores sino que como bloque posiblemente el Girona sea, no puede estar a la altura del Barça, del Madrid, etc. pero de nivel de juego diría que es de lo mejor de este año Sí, desde luego a la hora de ver un partido de fútbol, si puedes elegir el del Girona, mejor que elegir el Getafe o cualquier otro equipo el Barcelona, la verdad que está jugando muy bien el conjunto de Michel hablamos de la segunda división, cambiamos a la Liga Hypermotion con un club deportivo Tenerife que dio la cara ante el líder y que tiene otra salida complicada ante un equipo que se la está jugando Así es, empate frente al Leganés, un muy buen encuentro del club deportivo Tenerife que consiguió sumar ese punto, 46 puntos tiene en total y este fin de semana se enfrentará al Real Oviedo es cierto que el Real Oviedo está en mejor posición clasificatoria pero viene de perder 2 a 0 frente al Cartagena y la diferencia no es tan abrumadora así que el club deportivo Tenerife, aunque juega fuera de casa puede tener muchas opciones de intentar solventar este encuentro que se disputará este domingo, las 3 y cuarto Muy del Tenerife esta semana Siempre soy del Tenerife Y además el Oviedo con alguna baja sensible después de esa expulsión al final está haciendo un poco la goma con esos puestos de playoff Tenerife que le puede restar opciones al conjunto asturiano Ya no solo que le pueda restar opciones sino que también necesita los puntos de hecho creo que el empate es muy valioso ante el Leganés la semana pasada y ahora mismo el Oviedo no es el equipo más espectacular de ver pero sí que es verdad que es un conjunto bastante práctico y bueno está con 55 puntos, está en la antesala de hecho también tiene 55 puntos del Sporting que está dentro del playoff con lo cual es importante La lucha encarnizada Bastante importante que el Oviedo no gane esta semana y que el Sporting sí lo haga Está mirando contra el Villarreal de jugar al Sporting este fin de semana Muy del Tenerife Pero bueno aparte del Tenerife más allá de lo del Oviedo necesita los puntos que está en una situación confortable entre comillas pero que no se puede descuidar porque se puede complicar Una jornada interesante para la Liga Hypermotion porque se está decidiendo todo al final con muchísima igualdad en la zona alta como igualdad y todo está muy complicado en esa tercera división que nos dejaba el buen sabor de boca para el San Bartolomé Más sabor de boca para la Unión Sur y Aiza y una semana más los tres equipos en una jornada que puede ser clave Una jornada que puede ser clave precisamente porque se enfrentan nuestras tres representaciones a equipos que están o en posición de descenso o muy cerca de este descenso así que a priori es importante porque no pueden fallar pero ya lo comentamos, rivales en descenso El primero que tenemos es ese Teror San Bartolomé Un San Bartolomé que como bien comentas viene de ganar al Unión Sur y Aiza 1 a 0 y un Teror que viene de empatar 2 a 2 frente al Gran Tarajal Ese partido será a las 12 y media en el Pino En este caso la Unión Deportiva Lanzarote que ganó y además de forma muy abultada al Marino 4 a 0 viajará para visitar el césped del Busanada que como comentamos está en puestos de o muy cerca de este descenso y el Unión Sur y Aiza que tiene que recomponerse cuanto antes para enfrentarse al Atlético Victoria este sí que está último o penúltimo en la clasificación así que que se pongan las pilas desde el equipo verde y negro que necesita esta victoria para seguir estando en esa tercera posición se enfrentarán a un Atlético Victoria que viene de perder 0 a 2 frente al Tamar Aceite Un Victoria que necesita los puntos Una jornada, hablábamos de clave, van a ser todas estas cuatro últimas que faltan en el grupo 12 de tercera división todos los partidos además el sábado van a ver un poco los toros desde la barrera a nuestros representativos Pues al igual que te comentaba que la jornada pasada me parecía clave esta ya no me lo parece y no me lo parece por la siguiente razón el San Bartolomec después de la victoria ante el Unión Sur y Aiza creo que ya tiene el año solventado obviamente se puede complicar obviamente puede perder todo aquí a final de año y que los de abajo ganen todo pero no veo ni una cosa ni la otra sinceramente no es matemático obviamente todo puede pasar pero bueno, ahora mismo la situación del San Bartolomec es del 80% con la salvación conseguida desde mi punto de vista y ya no me parece tan clave uno, porque la Unión de Puerto Lanzarote incluso ganando el pasado fin de semana con la distancia que tiene con respecto al líder al segundo y al tercero que ya no es que él gane todo que podría ganar todo la Unión de Puerto Lanzarote ¿por qué no? pero no veo a los otros tres fallando más de ceder un empate y no le daría a la Unión de Puerto Lanzarote con lo cual yo ya no hablamos de playoff hablamos de campeonato yo ya descarté a la Unión de Puerto Lanzarote a que pueda pelear por ser campeón que puede darse efectivamente puede perder el Aiza todo las palmas empatar dos partidos y el Lanzarote ganar todo y el Tenerife también pichar puede darse pero no es lo que creo que va a ocurrir con lo cual ya a la Unión de Puerto Lanzarote ya para mí es un trámite esto que queda de temporada de cara al playoff que lo va a jugar y yo creo que tiene que competir bien para llegar a la vida del playoff pero a nivel práctico no me parece muy relevante pues está equivocado puede que de repente haya un cambio de dinámicas pero no creo que pase y con respecto a la Unión Suriaiza esta ya no me parece la clave era el San Marte Lomé ese era el partido del año porque si es capaz de sacarlo adelante la Unión Suriaiza tiene Atlético-Victoria en casa y ya ganas y dices tú es que ya tengo lo que me queda es Atlético-Victoria y Barra son dos partidos que puedes ganar y si vienes con con la esperanza todavía de depender de ti mismo seguramente los ganes y luego ya jugarte el todo por el todo con el Tenerife al cara a cara al cara a cara a un partido básicamente ahora ya no dependes de eso tienes que ganar todo entre ellos al Tenerife y encima esperar que el Tenerife pierda lo veo puede darse pero algo más sencillo que el Lanzarote pero también lo veo complicado yo creo que el partido clave era la semana pasada coincido lo único que no coincido es lo de San Bartolomé porque esa derrota del Sanse el otro día genera un arrastre más y de siete puntos con relación al descenso hasta cuatro dos partidos son más complicados pero yo sobre todo ya no tanto por la diferencia con los puestos de abajo que también que es un colchoncito asequible de las circunstancias sino porque es que los de abajo no los veo bueno yo lo que creo es que este partido contra el Teror ahí sí que es determinante antes de jugártela en casa esos dos partidos que tiene seguidos con los majoreros creo que una victoria contra el Teror este fin de semana le daría aunque no fuese de forma matemática prácticamente la permanencia al conjunto dirigido por Juan Antonio Machín hablamos de la venta la preferente y que hay las cosas que van peor una semana más no podemos transmitir una alegría a nuestros espectadores porque a pesar de que sí que hubo una victoria los demás equipos no fueron capaces así es empezamos una próxima jornada tras una en la que tan solo una de nuestras cuatro representaciones consiguió ganar el resto perdió cayó derrotado y el equipo que ganó fue el Club Deportivo Tinajo 1 a 0 frente al Bereñamen la próxima jornada lo estamos viendo se enfrentará al San Nicolás que empató frente al Guía 3 a 3 este partido será el sábado a las 5 pero antes a las 11 y cuarto la orientación marítima que también viene de perder 1 a 2 frente al Lomo Blanco visitará el césped del Bereñamen que cayó frente al Tinajo como comentamos y el siguiente partido los dos siguientes a la misma el mismo horario ambos en Lanzarote este sábado a las 5 y media el Taiche recibirá al Mas Paloma al que le saca 10 posiciones en la clasificación y el Sporting Tias B tendrá quizás el encuentro más complicado de la jornada recibiendo a uno de los grandes como es el Unión Viera Bocadillo de tornillos una semana más esta competición Guille una sola victoria y de nuevo tres partidos que no pueden dejar escapar si quieren tener todavía mantener opciones recordamos que también entre semana y jornada final una una clasificación muy apretada en la zona baja y que tienen que intentar no perder más partidos sobre todo como locales si quieren tener alguna opción nuestros representantes bueno con respecto a los tres que están en descenso te diría que el Tinajo ahora mismo igual es intuición o sensaciones creo que el Tinajo con respecto a la orientación marítima y al Sporting Tias especialmente es el que creo que puede dar más opciones de salvación y es verdad que está todo muy igualado porque prácticamente están todos en uno o dos puntos aparte que el Tinajo está algo mejor en la tabla clasificatoria pero creo que uno la urgencia y la necesidad de salvarse el Tinajo no es tan grande como la de los otros equipos entonces el Tinajo yo lo comenté también el lunes en directo a marca la sensación de vestuario es de oye se va a luchar si se puede salvar la categoría se luchará y si se extiende no pasa nada y además tiene este próximo fin de semana un partido antes de San Nicolás que creo que puede sacar adelante con lo cual ya la situación podría mejorar ostensiblemente para el Tinajo con respecto al Sporting Tiax el Sporting Tiax creo que es un equipo complicado uno tiene un plantillón y eso pesa yo creo no es lo mismo tener una buena plantilla y ver trabajo que tener una plantilla sin grandes pretensiones y tener otro tipo de obligaciones y además jugar contra la Unión Viera un añazo con lo cual otra semana más en vacío del Sporting Tiax podría ser complicada y el Marítima es un poco lo mismo y el Taiche hablando de Marítima es un directo además con Bereniamen el Taiche Robert creo que es una buena semana ya para romper la mala dinámica de no victorias del equipo blanqueazul que tiene un colchón amplio sobre el descenso pero ha menguado ostensiblemente también con respecto a lo que tenía hace dos meses y yo creo que este partido antes más para lo más lo debería en casa son los que tigran así o sí prácticamente para certificar una salvación no matemática pero sí virtual y echar una mano también a los otros equipos lanzaroteños hablamos de la juvenil división de honor venimos de una semana importante por ese ascenso del Unión Sur-Yaiza y la orientación marítima que conseguía un valioso punto y que vuelve a tener la salvación prácticamente en un partido hablamos de la juvenil división de honor de ese encuentro entre el Sobradillo y la orientación marítima una orientación marítima que como comenta empate frente al marino y se enfrentará al Sobradillo que empató también frente al universitario 0 a 0 este partido será el sábado a las 4 y media el Sobradillo va a sexto noveno ocupa la posición en la orientación marítima así que también encuentro clave para estos juveniles un punto un punto de 6 es lo que necesita el equipo de Toñeto quedan 6 en juego si no estoy equivocado y 5 de ventaja con lo cual tendría que perder los dos y que todos los de abajo ganen incluso hasta con dos derrotas podría salvarse el marítima sí, dependiendo un poco también de los resultados de sus rivales porque ya no es que no está el límite con el playoff entre medias perdón con el descenso entre el mensajero que es el primer equipo de descenso y el marítima está la Lucas Atlético Paso y la Unión Viera es decir yo creo que incluso con dos derrotas el marítima se salvaría con lo cual anda quedando un partido empate 1 ya va a estar salvado con lo cual año visto para la sentencia buena temporada de Toñito yo le puse hoy en la radio un 8 porque creo que tiene mucho mérito la temporada de Toñito sinceramente y del equipo y la salida de Basilio y la confección de una nueva plantilla y las dificultades que tuvieron desde el principio de año y el verse muchas jornadas penúltimas y la presencia de cuatro equipos en la interinsular preferente que te resta efectivos para conformar la plantilla y por eso que a falta de poner la guinda yo le doy un notable notable alto a Toñito sobre todo porque me sorprendió para bien estando el equipo penúltimo durante varias jornadas al inicio de temporada de las dudas que se podían generar y yo no sé cómo tanto él como los chicos obviamente y la gente que trabaja con él que creo que está Eugenio Giro no sé si sigue o no pero creo que una gran parte de la temporada estuvo desde luego y le doy mucho mérito en la temporada la verdad la verdad que un puntito le hace falta al conjunto de la destila para certificar su presencia un año más en esta división de honor juvenil hablamos de la tercera femenina con un resultado malo y encima que le hubiera permitido luchar por esa por esa primera posición y no se pudo dar Sara lo intentaron pero no lo consiguieron se enfrentaban al achamán al líder actualmente las chicas de la orientación marítima no consiguieron sumar esos tres puntos pero también tienen que recomponerse muy rápido porque importante la próxima jornada frente a las cuartas frente al Peña de la Amistad que además viene de ganar 2 a 0 al Firga la suerte que jugarán en casa en el municipal de Argana este domingo a las 11 la orientación marítima tercero recibirá al cuarto Peña de la Amistad y primero contra segundo se van a jugar esa primera posición el Teide con el achamán este próximo fin de semana se decidirá gran parte de las opciones de ascenso de cualquiera de los dos equipos en tercera división nacional femenina hablamos de fútbol regional con una nueva jornada esta es la plazada y quedaría una con los cuatro puestos de playoff ya definidos así es vamos a repasar esta jornada como bien comenta Roberto Aplazada todos los partidos este viernes a las 9 de la noche el primero será entre el club deportivo Tite y el Sporting Tías B la Tiñosa recibirá al club deportivo Arrecife el PDC visitará la Alta Vista Club de Fútbol hará lo mismo la Unión Deportiva Valterra frente a la Unión Deportiva Lanzarote B el Aria Club de Fútbol en esta ocasión se enfrentará al club deportivo Teguise y el Unión Sur y a Isabel al Inter Playa Onda se ubica este próximo viernes esa jornada número 18 Guilla aplazada en su momento por la suspensión de actividades deportivas y el cierre de instalaciones todo decidido quedarían dos únicamente el título entre Valterra y Lanzarote un poco en disputa Lanzarote B no es matemáticamente pero saca cuatro puntos a falta de seis ya tiene prácticamente el campeonato en el bolsillo y la duda que tengo lo destacado repito de una liga que ahora mismo tiene poco que analizar porque ya está todo el pescado vendido y ahora viene el playoff que sabemos que desde mi punto de vista generalmente y por mi experiencia en la liga regional no suele no suele ajustarse a lo que se ven las temporadas siempre sorpresa siempre de hecho el ascenso del tinajo el ascenso del tinajo ese año recuerdo que se metió en la última jornada en playoff como cuarto clasificado y acabó ascendiendo y suele darse esa circunstancia y yo la duda que tendría es en ese enfrentamiento entre el primero y el segundo entre Valterra y el filial de la unión de la unión de periodo de Anzarote ¿qué camino van a tomar? si lo van a jugar vamos a decir con todas sus armas porque va a ser uno de los emparejamientos seguramente de playoff o sea en la semifinal o en la final si se van a reservar cosas o si porque yo conocí a Carmelo yo creo que seguramente utilice esquemas diferentes jugadores diferentes yo creo que no van a mostrar todo su potencial de cara al playoff que será a la otra esquina la verdad que supongo que en semifinales va a ser complicado por el nivel de puntuación parece que van a ser primero y segundo se barajarán en estas dos jornadas que faltan pero sí que es cierto que yo hace indicar que son los equipos más en forma para llegar a esas semifinales con más garantías y llegar a finales exactamente hablamos de polideportivo entramos en el mundo del balomano venimos también de ese ascenso a división de honor oro del puerto del carmen pero la competición femenina continúa y además en oro precisamente tenemos otro derbi interesantísimo este próximo fin de semana bueno también continúa para el puerto del carmen porque recordemos que del 3 al 5 de mayo intentan jugar esa fase de ascenso para guerreras y verdrola pero así es tenemos quizás la jornada de esta agenda deportiva el partido de lo siento mucho chicos pero es así el partido de este fin de semana es este no 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 es así entre el club balomano Sonsama y el Sicar Lanzarote un Sicar que recordemos viene de ganar al Guadilla por 4 goles a favor y un Sonsama que es cierto que viene de perder pero viene de perder frente al líder y además compitiendo compitiendo y dejando un muy buen sabor de bocas 33 a 28 cayó derrotado el Sonsama frente al Morverde pero jornada nueva una nueva oportunidad este sábado a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de San Bartolomé el mundo del balomano de Lanzarote se reunirá en este pabellón para ver ese Sonsama Sicar Lanzarote quinto contra cuarto partidazo Guille en las palmeras el sábado partidazo y el de ella fue súper divertido y me lo pasé genial en ese encuentro entre el Sobrero el Sicar y el Sonsama ahora llegan a la inversa y creo que el factor cancha puede ser determinante y la verdad que son duelos como en el fútbol al final los derbys tienen un componente interesante para poder ir a verlo primera división nacional masculina hablamos del Lambi vuelve a casa después de esa victoria ajustada el pasado fin de semana así es viene de ganar ajustadamente al quinto de la clasificación al Carvallal lo hizo por 32 a 33 tan solo un gol de diferencia y ahora esta próxima jornada quizás una jornada más tranquila para el Lambi Lanzarote que se enfrentará al Porriño un Porriño que también viene de ganar 32 a 29 al Ingenio pero este sábado a las 6 de la tarde en el pabellón municipal de Titerroy el Lambi Lanzarote jugará este encuentro con su presencia ya garantizada en la fase de ascenso para el Lambi tiene simplemente que dejar pasar las jornadas para ver si ocupa esa primera posición también de forma matemática y por último repasamos la copa en lucha canaria venimos de esa grandísima final de liga se disputó el pasado fin de semana la primera se inauguraba esa copa en lucha y tenemos ya la segunda jornada prevista para jueves y viernes esta noche y mañana esta noche se está disputando entre el Tao y el Tinajo este primer encuentro de esta segunda jornada de copa en el municipal Andrés Curbelo y mañana a las 9 de la noche en Unión Sur se enfrentará a la Unión Sur y a Isanel Ulpiano Rodríguez sin favoritos Guille en lucha canaria venimos de un espectáculo tremendo y vuelve la copa con el segundo título en liza bueno pues hoy compite el campeón empieza su caminar en la copa el club de lucha Tao en esa segunda jornada bueno empieza sigue en liza esa competición coopera y bueno venimos sobre todo yo creo de de un acontecimiento que va más allá de lo deportivo y la verdad que fue una ilusión ver un terror lleno en la final la verdad que fue un gran espectáculo y veremos si la copa tiene esa trascendencia y poco a poco se vuelve a recuperar la esencia del deporte vernáculo que creo que se había perdido sobre todo en los últimos un buen impulso por parte de las instituciones a este deporte de la lucha canaria pues hasta aquí el repaso de la agenda gracias Guille Sara a ti no te despido que como siempre con ella vamos a repasar lo más visto y lo más leído en radiomarcalanzarote.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!